Bienvenidos, en esta oportunidad estaremos trabajando con formularios web y el uso de la webcam en los mismos. En esta oportunidad la idea es generar un formulario en donde podamos registrar la información de los clientes, en este caso, pero también captar la imagen o la fotografía de los mismos. Te mostraré cómo queda ya finalizado. Acá le pondré Carlos Guzmán, el correo, un número telefónico y acá si te das cuenta hay un botón que se llama tomar foto. Vamos a dar un clic en él y ya nos aparece en esta área el escenario de la webcam. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente venir, saludar y tomar la foto. Ya con esto estamos capturando la información del registro, pero también la foto. La idea también acá es que la podamos almacenar, pero no dentro de nuestra base de datos, sino que se va a estar almacenando en una ubicación específica de nuestro sitio web o del hosting que tengamos. De reguardar, así se va a estar registrando carlosguzmán-7.png. Es como se va a estar alojando en nuestro sitio. En este momento te voy a estar explicando la tabla que vamos a utilizar y si te das cuenta del mismo ejemplo NotiMail, solo que le he agregado un campo que se llama webcam. Puedes utilizar tus tablas y el campo, en este caso solo agregué uno que se llama webcam, que es de tipo bar chart y de tamaño 100. ¿Correcto? Esta tabla ya la he manejado en webinar anteriores, pero igual te voy a dejar el script de la misma para que tú lo puedas usar para tus ejemplos. Ya con esto, nosotros vamos a estar revisando que solo voy a ocupar el nombre, el correo y el teléfono y el webcam. Como te indicaba y visualizaste, la imagen se almacena en el hosting. Veamos cómo hacerlo entonces dentro de Scriptcase. En esta oportunidad, como te indicaba, vamos a ocupar una librería que se llama webcam.js. En este caso, ya puedes revisar el sitio oficial, te lo voy a dejar también en el enlace y acá, si te das cuenta, es open source y está la guía de Quickstart. Tú puedes ver todas las configuraciones detalladamente en el sitio y toda la configuración inicial de la misma. Iremos al github del mismo para descargar la librería. En todo caso, vamos a ir a clon o download y descargarlo. Yo en este caso ya la tengo descargada, pero la vamos a volver a descargar como webinar. En este caso, lo que vamos a hacer dentro de Scriptcase es una librería externa para consumirla. Iremos a herramientas, librería externa y acá vamos a generar una nueva. Voy a crear una nueva librería de tipo proyecto y le colocaré webcam webinar para hacer referencia webinar. Doy un clic en crear y si te das cuenta está deshabilitada, voy a dar un cheque y guardo la librería y ahora me iré dentro webcam webinar a editar. Le doy upload y la que ya descargamos simplemente la arrastro acá y le doy ok. Ya con esto tenemos la librería dentro de Scriptcase. Lo voy a renombrar para que no quede tan grande el nombre. WC de webcam. Y acá dentro de esta simplemente, si te das cuenta, hay demos, build, json, todo eso no se utiliza. Para el caso, puedes eliminarlo, ¿verdad? Y la que vamos a ocupar es la webcam.js o en su defecto la min.js. Vamos a hacer referencia a esta. Para ello, ahora para invocar esa librería, iremos a nuevo aplicativo. En este caso lo vamos a estar ejecutando en un formulario y como te comentaba, vamos a ocupar la tabla de clientes. Eso de la conexión de NotiMail. Acá tengo la tabla de clientes que ya vimos al inicio. Le pondré webcam crear. Acá con esto delimitaré qué campos voy a visualizar. Para el caso, voy a colocar el ID, el nombre, el correo y teléfono y el webcam, que es donde voy a estar mostrando la imagen. Vamos a guardar, ejecutamos y visualizamos. Ya lo tenemos de esta forma. Si te das cuenta, lo que voy a hacer ahora es hacer dos bloques para poner el webcam donde va a estar la imagen y vamos a agregar un nuevo campo para colocar el botón. Vamos a Campos, Nuevo, Siguiente y a este le crearé uno que se llame Botón. Doy un clic en crear. Me voy a Layout, Bloques. Creo uno nuevo y le pondré BL Webcam. Ya con esto, vamos a colocar los dos a la par. Es decir, el siguiente bloque vaya al lado. Le pondré un 60, 40. Y la ubicaré en el caso de la webcam y el botón en el bloque de webcam. Ejecutamos y vamos a visualizar los cambios. Como ves, ya tenemos la información del cliente en esta área y acá Webcam y botón. Si te das cuenta, son campos de tipo texto, pero lo que vamos a estar trabajando a nivel de código es este, mostrarlo como un botón y el webcam que se muestre la librería en sí. En ese caso, vamos a trabajar en Eventos y en ScriptInit. Vamos a estar llamando la librería de Bootstrap. Vamos a cerrar PHP y aperturamos. Acá te estaré llamando la librería de Bootstrap. En todo caso, estoy trabajando con la 337. Llamo MIM CSS y el MIM JS. Ahora bien, en esta área también vamos a incluir la librería externa que ya definimos. Para el caso, recordemos dónde estaba y cómo se llamaba. Me voy a cerrar. Está a nivel de proyecto y se llama Webcam Webinar. Vamos a ver. Proyecto Webcam-Webinar. Y dentro de ella vamos a hacer referencia a la carpeta WC que renombramos y a Webcam.js. Eso es lo que hacemos aquí. WC para hacer referencia a la carpeta y luego colocamos el nombre del archivo. Con esto, estamos invocando la librería Webcam.js. Ejecutamos. Ok. Ya estamos invocando la librería Webcam al proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es transformar el tema del botón. Lo que haremos es lo siguiente. El botón es un texto. A nivel de código lo voy a transformar en un botón de Bootstrap. Vamos a revisar. Cierro PHP. Abro PHP. Y aquí vamos a estar utilizando el siguiente código. Con un script lo que hago es revisar el elemento, en este caso el botón. Para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Doy un clic en el botón. Si te das cuenta ya se transformó, lo vamos a comentariar para explicarte bien. Acá doy un clic derecho y le doy a inspeccionar. Con esto, lo que estoy realizando es buscar el nombre o el ID del objeto para identificarlo. En todo caso, si te das cuenta, el ID es id-read-off-born. Este es el que vamos a estar ocupando en nuestro código. Voy a volverlo a colocar. Y con jQuery, acceso al documento activo. Y acá hago referencia al nombre del botón o del campo llamado botón. Luego de eso le digo que me haga un reemplazo con este estilo que en referencia al botón de Bootstrap. Si te das cuenta es un style, una alineación centro. Por ejemplo, el botón ID se va a llamar closeBotón, del tipo botón. Y acá estamos utilizando la clase de Bootstrap. Botón info para darle el color. Y va a estar llamando un modal. Ya te explicaré eso. Acá le estoy colocando el nombre que se llama tomarFoto. Y cierro las etiquetas. Con esto, estamos logrando que el campo de tipo texto se transforme a un botón. Ya lo tenemos como un botón. Ahora bien, ¿qué vamos a realizar? La idea es darle la funcionalidad para que muestre, cuando das un clic acá, que muestre un modal. Una ventana que aparezca de la parte superior y se desplace. En todo caso, vamos a estar trabajando con un contenedor. Vamos a colocar el siguiente código. Y acá lo que estoy haciendo es un contenedor de la clase Bootstrap. Siempre. Le digo que va a ser un modalFate. Mi modal. Y va a ser de tipo diálogo. Que aparezca aceptar o cancelar o lo que tú le estés colocando. El contenido del modal va a tener un título que le he puesto Webcam. Le colocaré Scriptcase. Webcam Scriptcase. Luego, le digo que va a tener la modalBody. Es decir, el cuerpo. Y le voy a estar colocando dos botones. Uno que se llame Capturar. Y otro que se llame Salir. Dentro del cuerpo, voy a estar haciendo referencia a un ID que se llama WebcamTest. Ese voy a colocar el código más adelante. Y acá lo que vamos a estar haciendo es mostrando el modal en el efecto cuando se presiona el botón. ¿Sí? Ejecutamos. Y vamos a validarlo. Voy a presionar. Y esto es lo que estamos obteniendo. Si te das cuenta, aquí está el Webcam Scriptcase. El título. Aún me falta colocar el cuerpo que sería ya la captura de la librería de JavaScript. Y el botón Capturar y Salir. ¿Sí? Si te das cuenta, con esto estamos llamando la funcionalidad del modal de Bootstrap. Hasta aquí lo que hemos realizado es la funcionalidad del botón o darle la apariencia. Y también el modal. Voy a mostrarte el código para la funcionalidad del mismo. Siempre dentro de un script y con jQuery, vamos a hacer la relación de los campos. Acá estoy colocando el ID Fill Nombre, porque así se llama el campo Nombre. Y lo voy a estar concatenando con guión bajo y el ID. En este caso, ID Read On ID Cliente. Esto lo obtienes al darle clic acá y le das Inspeccionar. ¿Sí? Acá te aparece el nombre. ID Read On ID Cliente. Cada uno de los campos, al darle clic derecho, Inspeccionar, te da la información de cómo se llama o la referencia del mismo. Por ejemplo, este es ID Read On Nombre. Esos son los que se están utilizando en la codificación. ¿Ok? Con esto, vamos a revisar también que el campo que va a ser referencia a la foto sería el ID Read Off Webcam. Que es el campo que agregamos en nuestra tabla. Acá vamos a estarle haciendo la referencia. Voy a ampliar acá. Indicándole que este campo va a ser reemplazado con un div que le he puesto Exhibir Foto. Y ese div va a tener un ID Photo-IMG. Y aquí estamos colocando el Source. Es decir, por la ruta de la imagen. De donde se está almacenando. Para mi caso, yo estoy almacenando en mi servidor que se llama Scriptcase 9 File, Dock, Uploads. Acá. Scriptcase 9 File, Dock. Y dentro de Dock, creé una carpeta que se llama Uploads. Cargas. Y acá es donde voy a estar haciendo referencia a todas las imágenes que tengo de carga y de almacenamiento. ¿Sí? Ok, hago referencia a esa ruta y el nombre de la imagen, .png. Si te das cuenta, el nombre de la imagen está acá y es el nombre del campo, guión bajo, el nombre del ID. Es lo que estamos almacenando nosotros aquí. Carlos Guzmán, guión bajo, 7. Y al final, .png. Que es lo que estamos asociando aquí. Con eso estamos haciendo referencia a la ubicación física de la imagen para mostrarla o para almacenarla. ¿Sí? Ahora bien, llamamos la librería webcam.set y asignamos acá a ella los tamaños inicial, el tamaño de captura del dispositivo, el tamaño del recorte. Es decir, cómo va a estar al final. Se va a almacenar de 480 por 480. Y la calidad y el formato. Por ejemplo, le he puesto calidad 90 y formato png. Que es cómo se va a estar almacenando. Ya con esto estamos configurando la librería para los tamaños, dimensionamientos y ubicación de la ruta de la imagen. Ahora bien, tengo dos funciones. Una que se llama guardar foto. En donde voy a estar colocando el cpng.urray. Que es donde está almacenada nuestra imagen. ¿Sí? Y voy a llamar el exhibir foto. Si se recuerdan, el ID exhibir foto es el que estoy haciendo referencia acá en la parte superior. Ahora bien, también tengo el guardar png. Acá, saypng es el que estoy llamando y realizando aquí abajo. Con esto, con un evento Ajax y por medio de post, lo que hago es invocar a otro, en este caso, a otro aplicativo que se va a llamar guardar foto. Ese guardar foto va a estar haciendo referencia a la ubicación y el nombre de la imagen para almacenarlo. Vamos a estar trabajando en ese guardar foto. Voy a crear nueva aplicación. Acá sería del tipo blanco. Y le voy a colocar guardar foto sin guión. ¿Ok? Y acá lo que iniciaríamos es hacer el proceso para que se cargue la imagen en nuestro hosting o en la carpeta que nosotros le estemos indicando. Para ello, vendremos y haremos lo siguiente. Asigno una variable img y por medio de post la capturo img. De la misma forma, la variable name y capturo por post. Ahora bien, aquí hacemos un reemplazo. Tomo la imagen y la reemplazo. Y luego de eso, lo que hago es reemplazar y transformarla a base 64. Es decir, nosotros tomamos la información y la transformamos a base 64 para que se almacene como imagen. Y definimos el nombre del archivo. Este va a estar en la ubicación inicial, File, Dock, Uploads. Si te das cuenta, sería Scriptcase, Files, Dock, Uploads. Esta es la ruta que le estoy dando. Para Windows también la podrías, es funcional. O sea, si tienes instalado, digamos, Scriptcase en Windows, irías a, en todo caso, donde está instalado, C, Archivos de Programa, NetMail, Wroot. Y desde acá, Scriptcase, File, Dock, Uploads. Aquí están las pruebas. Entonces, esta es la ruta que estamos tomando. Es funcional para Scriptcase en la nube o en tu configuración local de Windows. Ya, hacemos referencia con esto. No hay necesidad que ponga C, dos puntos, Program File, dos puntos, NetMail. No, sino que con esto hacemos referencia a la ubicación donde está. Y por último, con File, Pod, Contents, lo que hacemos es indicarle el nombre del archivo y el data. Es decir, la base 64 que hicimos el decode. Guardamos. Y lo que haré acá es compilarlo. Y cambiaré en Webcam, Clientes. Le pondré acá solo Guardar Foto sin el guión. Porque así lo realizamos. Guardar Foto. ¿Sí? Ejecutamos y vamos a hacer la prueba. Ahora bien, si te das cuenta, donde dice Webcam ya aparece una imagen sin ubicarse. La idea acá es que cuando vemos un clic en Nuevo, podamos poner el nombre. Al darle clic en Tomar Foto, nos aparezca ya la integración con la cámara. Si te das cuenta, ya aparece el título y el contenido lo estamos cambiando por la librería Webcam.js. Al darle Capturar, ya te aparece el registro. Y ahora, cuando le des Guardar, se va a quedar almacenado para que tú puedas registrar esa información. Vamos a darle un clic en Cancelar. Y visualizamos el contenido acá. Lo voy a actualizar. Y se almacenó. Pero, ¿qué pasa? No hizo el cambio. Como te indicaba la librería Webcam.js, lo que hace es guardar guión bajo punto png. ¿Sí? No te almacena la información como tú deseas en ese caso. Le vamos a indicar que, con After Insert, después que inserte, que haga el renombre de la imagen. Vamos a revisar acá. El FileName lo defino como la ruta donde estamos, que ya te indiqué. Y le voy a decir que va a ser el campo nombre que tenemos acá. Guión bajo, el ID del cliente, punto png. Y hago el renombre. Un Rename de la ubicación que ya te dije. Y la ruta, si te das cuenta, estoy haciendo referencia a la imagen guión bajo punto png. Y le voy a poner el nombre guión bajo ID cliente. Con esto, ya se estaría renombrando esa información. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a uno nuevo. Carlos Guzmán, tomar foto. Capturamos. Acá al darle guardar, ya tendríamos que venir al administrador. Al actualizar, si te das cuenta, la imagen sí ya se almacena como Carlos Guzmán guión bajo nueve. Y en efecto, aquí está. El ID es el 9 y Carlos Guzmán 9. Esa es la idea, que se esté almacenando la referencia del nombre del cliente y el ID. Ya con eso no hay pérdida de quién es la imagen. Ya lo tenemos aquí. Carlos Guzmán 9. Ok. Voy a cerrar acá. Ahora bien, si te das cuenta, aparece la misma imagen en todas. O sea, la idea acá es que se pueda desplazar la imagen que corresponda a cada archivo. Para ello, vamos a generar un método JavaScript. Vamos a ir a programación, método JavaScript y le colocaré navegar. Con este método, lo que vamos a hacer es refrescar o invocar la imagen que corresponde a cada uno de nuestros registros. Acá asignó una variable nombre img. Recuerda que aquí no le estoy poniendo signo de dólar porque no es variable PHP, sino que es JavaScript. Y las variables JavaScript no llevan dólar al inicio. Luego de eso, estoy haciendo referencia al campo nombre, guión bajo el campo ID del cliente. Y al foto img, que es el que estábamos colocando en el formulario. Con esto, lo que voy a hacer es indicarle que el source va a ser la ruta donde tenemos nuestro scriptcase. El nombre de la imagen que estoy capturando aquí arriba, .png. Y ahora bien, para que funcione, nosotros tenemos que invocar ese método. Me iré a onNavigate, que es cuando me estoy desplazando entre uno y otro registro. Y utilizaré la macro scriptcase-ajax-javascript. Esta macro me permite invocar métodos de tipo JavaScript. En todo caso, el método se llama navegar. Ya que así le pusimos navegar. Y lo que va a estar invocando es un arreglo. Sí. Ya con esto, debería de estar desplazándose. Vamos a hacer también un cambio en la configuración. Y le voy a quitar salida de error AJAX. Para que no lo esté invocando. Ahora bien. Me voy a desplazar. Y ya tengo las imágenes correspondientes. Estas primeras no las asoció porque, recuérdate que había guardado un nombre incorrecto. Voy a guardar estas. Voy a borrar este otro. Generaré un nuevo registro. Le pondré demo. Tomar foto. Ya con esto, almaceno. Le doy cancelar. Y ahora bien. Si te das cuenta, es la segunda imagen que tomé. Ya con el nombre correcto, sería demo10. Vemos acá. Actualizo. Y sí, en efecto está demo10. ¿Sí? Si me desplazo a la anterior, ya actualizó a Carlos Guzmán 9. Porque el nombre sí ya corresponde a esa imagen. Ahora sí, ya le estamos dando la utilidad de cuando me desplace, estar mostrando la imagen que corresponda. Es de esta forma como estamos trabajando con la webcam y la utilización de la misma en nuestros formularios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!